De acuerdo al Centro de Trámites de las Exportaciones CETREX, el envío de ambos productos a los países han generado más de 418 millones de dólares, lo que consolidaría y fortalecería el proceso de estas industrias. Solo el café oro, según el comparativo hasta el mes de abril de 2020, totalizó compras que superan los 231 millones de dólares, con un volumen que supera los 76 millones de kilogramos. La carne de bovino, según la tabla de CETREX, supera los valores de venta de los 187 millones de dólares, con casi los 41 millones de kilogramos. Los principales destinos de las exportaciones hasta abril de 2020 son Estados Unidos, Centroamérica, México, Taiwán y otros países que se están interesando en los productos nicaragüenses, como Alemania, Bélgica, Canadá, España, Países Bajos, Italia, Puerto Rico, Reino Unido y Suecia. Según los reportes, hasta el cuarto mes del año, las exportaciones también de oro, azúcar, frijoles, maní, queso, tabaco, camarón de cultivo, langostas y otros, superan los 1.108 millones de dólares. Les informó Oscar Morales.